Hola, mi nombre es Ángeles Jiménez Perona, aunque generalmente me conoce como Ángeles Perona y soy profesora titular en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. No tengo una filósofa favorita, pero hoy os quiero hablar de una filósofa contemporánea que se llama Seila Benjave. Es una filósofa estadounidense que me parece especialmente inteligente porque muy pronto se dio cuenta de la importancia de entender correctamente el concepto de cultura a la hora de reflexionar sobre la identidad. Tiene un concepto de cultura muy materialista, muy poco esencialista, una noción de cultura abierta, sin fronteras, porosas, que permite entender las identidades humanas como muy plurales. Luego también, otra de sus contribuciones importantes sería su reflexión sobre el concepto de universalidad. Una reflexión para el mundo contemporáneo, para las plurales formas de vida humanas que hay en el mundo contemporáneo. Además, reflexiona sobre el concepto de universalidad, no solamente teniendo en cuenta su nivel político, moral o jurídico, sino también epistemológico. Y eso es algo que me gusta, especialmente porque yo trabajo cuestiones de epistemología y filosofía política. Recomiendo muy mucho su libro, por ejemplo, Vindicaciones de la cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!